PREPARES ¡Suscríbete! 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 Es que llevábamos cuatro partidos sin encajar, ¿no? Y aunque sea de penalti, pues siempre es bueno marcar, romper la racha, recoger algo positivo, ¿sabes? Que a los chavales les dé confianza y les dé la sensación, y luego que me parecía bastante cruel perder de la manera que estábamos perdiendo, ¿no? Sinceramente, por los méritos hechos por ambos equipos, ¿no? Sé que ha sido un partido al final de ida y vuelta que ha podido ganar cualquiera, pero yo creo que era un poco cruel por lo que estábamos viendo hasta el partido y porque hacía tres o cuatro minutos habíamos tenido una ocasión franca, ¿no?, para ponernos por delante. Bueno, hay que seguir, yo creo que estamos en la línea, yo creo que vamos dando pasitos hacia adelante en diferentes aspectos del juego y, lógicamente, pues lo que son las áreas, la contundencia en las áreas, muchas veces, lo que está determinando los resultados, pero el desarrollo del juego, yo creo que cada vez estamos más cerca de lo que queremos y, sobre todo, yo creo que hay futbolistas a nivel individual que van dando pasos hacia adelante y, bueno, esos son otros los objetivos, ¿no?, la formación y el crecimiento individual para prepararlos para que compitan en el primer equipo cuando sea necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!